Dos de la tarde de 49 minutos, la gobernación de Antioquia anunció el inicio de la reactivación económica en los municipios del departamento en los que no se han registrado casos de COVID-19. El departamento prioriza la autonomía de cada población. Lina Tobón, ¿qué otros detalles se tienen de este proceso? Cuéntenos. Buenas tardes. Esta mañana en una rueda de prensa el secretario general y el secretario de gobierno del departamento de Antioquia dieron a conocer algunos pormenores de lo que será la reapertura económica en 94 de 125 municipios del departamento antioqueño. Señalaron que esta lista es dinámica y que puede variar de acuerdo a la propagación del virus. Por esto, cada municipio, cada alcalde tendrá la autonomía para determinar quién ingresa o no a sus territorios. Un ejemplo es Magdalena Medio, que todos sus seis municipios nunca han tenido un caso de coronavirus y fueron declarados municipios no COVID, inclusive municipios que históricamente tuvieron casos y que hoy no tienen, el ministerio no los autorizó. Hay unas limitaciones, limitaciones como el hecho de que no se pueden realizar aglomeraciones públicas, de que no se pueden utilizar los parques, el tema de las piscinas. El secretario de gobierno fue enfático en que no se trata de unas vacaciones y que los ciudadanos que se encuentran en municipios con casos positivos de coronavirus deben evitar desplazarse hasta estas otras regiones para evitar la propagación de esta pandemia. Asimismo, señaló que en el departamento se mantendrán las medidas de pico y cédula y también se recorzarán mecanismos para evitar las aglomeraciones. Como ahora el virus también se está desplazando por las carreteras del país, también señaló que se fortalecerán aún más todos estos protocolos de bioseguridad que se están llevando a cabo por medio de la Policía Nacional en las carreteras del país. Lina Tubo, Noticias Caracol.